Internacional, Estados Unidos. Joven católica pinta a la Virgen María en acera para dar esperanza en la cuarentena. Una adolescente católica artista dibujó y pintó una imagen de la Virgen de Lourdes en la acera de entrada a la casa de sus padres durante la cuarentena para dar fe y esperanza a sus vecinos ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. La diócesis de Fargo, ubicada en Dakota del Norte, Estados Unidos, publicó en Facebook una fotografía donde se aprecia el dibujo de la Virgen de Lourdes hecho con tizas en la acera y a su creadora de 17 años, María Lowe. La joven artista católica dijo que disfrutó mucho la experiencia de poder compartir su fe y arte con los vecinos de Fargo, el lugar donde creció. María confesó que esa imagen de la Virgen de Lourdes siempre ha sido una inspiración y que se decidió a reproducirla después de que el santuario de Nuestra Señora de Lourdes de Francia cerrara temporalmente debido a la pandemia del COVID-19. Escuché que el santuario había sido cerrado temporalmente al público y recuerdo pensar que era muy triste porque especialmente en este momento buscamos curarnos física, mental y espiritualmente, señaló María. Así que sentí que dibujar a Nuestra Señora de Lourdes sería una buena forma de recordarle a la gente que la Virgen de Lourdes está con nosotros, incluso si no podemos ir a su santuario, añadió.